¡Dios, salve al rey! Entre ellos, la primera ministra Liz Truss y varios de sus predecesores. Poco después del anuncio, apareció el nuevo rey junto a su esposa, la ahora reina consorte Camila y su hijo William, ante el llamado Consejo de Ascensión. Soy profundamente consciente de la gran herencia y de los deberes y enormes responsabilidades que conlleva ser soberano, aseguró Carlos, quien además prometió esforzarse para seguir el ejemplo de su madre. Janet Lucardi, que lleva 30 años viviendo en el Reino Unido, dice estar esperanzada de que el nuevo rey continúe con el legado de la reina Isabel. Para mí fue una muy buena...